Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y soy abuela y madre de Plaza de Mayo por una historia que me hizo vivir la dictadura y que se refiere especialmente a Laura, la mayor de mis cuatro hijos, si bien rosa, por supuesto, la vida de los demás. Bueno, los ejes temáticos más o menos los planteamos como un eje cronológico y la primera pregunta iría en este sentido. ¿Cuándo y cómo te enteraste que la Junta Militar había tomado el poder, o sea, el golpe de Estado del 76? ¿Y qué pensaste en ese momento, teniendo en cuenta que por tu franquita, yo supongo que el golpe de Lanús y Unganí habían vivido otros golpes militares? ¿Qué pensabas de este golpe específico y en relación también a otros golpes? Bueno, todos sabemos, la historia lo cuenta, que desde 1930 nosotros tenemos golpes de Estado que lo hacen las Fuerzas Armadas y los civiles cómplices. En 1930 derrocan a Irigoyen y a partir de ahí, permanentemente, estas mismas acciones ilegales son realizadas y desplazan al gobierno de turno elegido por el pueblo. Y yo creo que, por lo menos los de mi generación, yo nací en 1930, casi estábamos acostumbrados a los golpes de Estado. Yo puedo recordar, siempre lo cuento como una anécdota de vida, que como no había televisión, era la radio, una marchita, el comunicado número uno también. Y ese día no había escuela, mi papá no trabajaba, pero el día siguiente la vida continuaba. Salvo algunas explosiones, protestas, que por supuesto en algunas provincias, en algunos lugares del país se hicieron, sobre todo la más obrera y estudiantil, pero después el resto de la sociedad era como que era natural. También soportamos un 1955, ya con muertes, proscripciones, persecuciones, fusilamientos. Y yo también quiero recordar, porque yo ya tenía la obra en mis brazos, si hubo manifestaciones de los familiares, si hubo pancartas, si hubo solicitadas, si hubo listas, no hubo nada. Siguió. El horror se implantó y luego siguió, y la sociedad como acostumbrada. Pero ¿qué pasa? Ya en la década del 70, nosotras, las madres y en los hogares en los que constituimos, tuvimos hijos y los criamos con mucha libertad, y autopensantes, autodeterminantes, y además se produjo un fenómeno, que no fue solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, que fue como una explosión, generalmente de gente joven, pero por ahí formado por los adultos, por los profesores, de oposición a la vida que llevábamos de desigualdad social. En casa, estábamos los cuatro hijos y nosotros dos, mi esposo y yo, y empezamos a tener las conversaciones familiares, cuando Laura, Claudia, sobre todo las dos mayores, ya tenían una participación política estudiantil en la UES o en la juventud universitaria peronista. Nosotros no éramos peronistas para nada, al contrario. Entonces venían las conversaciones de profundización a ver por qué, qué veían, qué querían. Y ahí nos fuimos formando, creo, nosotros, a través de la cultura democrática de nuestros hijos y de los sueños de nuestros hijos y entendiendo su razonamiento como lógico, pero con miedos. Miedos de protegerlos, quererlos salvar, incitarlos a que no hagan, que no participen, que no se muevan, que se atonten, ¿no? Y muy por el contrario, ellos nos fueron sacando del atontamiento a nosotros y comprendiendo la situación. Por lo que, si nos situamos en la ciudad de La Plata, donde había una masa estudiantil enorme, universitaria, donde había un conurbano obrero fenomenal, ya durante el gobierno de Isabel Perón empezó la persecución con la triple A. Ya nos fuimos preparando a esos horrores y a las conversaciones con nuestros hijos de que se venían tiempos malos, tiempos peores. Por supuesto, el 24 de marzo del 76 no nos sorprende. Al contrario, llegó la hora, dijimos, de lo peor. Y tal es así que alguna amiga, que en su momento compartíamos esa ideología antiperonista, me llama para alegrarse y yo le digo, no te alegres de nada, vamos a vivir momentos terribles, no festejes absolutamente nada, esto es el horror. Pero no era porque tenía yo clarividencia, sino porque estaba ya pensando en lo que nos habían dicho nuestros hijos y los compañeros de nuestros hijos. Así que ese día inicia el peor tiempo de la historia de nuestra vida, de nuestra vida de hogar, de nuestra vida con los hijos, que es el miedo, el querer salvarlos y no poder hacerlo, el admirarlos, pero a la vez querer anularlos para que se salven, y la comprensión de esa lucha y verlos llorar cada vez que venían a contarnos que un compañero no había vuelto o que había sido asesinado en plena vía pública. O sea, entramos en esa etapa del terror. ¿Qué profesión tenías? ¿Cómo eran tus días en los momentos previos al golpe? Bueno, yo era docente, que era vice-directora y directora de una escuela muy cercana a mi domicilio, la escuela número 43 de La Plata. Después de muchos años de trabajar en escuelas de la Nación, nos transfirieron a la provincia y bueno, tuve la suerte de tener la escuela cerquita, con muy buenas compañeras, una escuelita más vale chica, pero yo era muy feliz siendo docente, era mi vocación de toda la vida. Así que me encuentro con ellas y también comentando con ellas, porque a veces llegaban llorando de los espectáculos horribles que veían en la calle cuando arrastraban a los jóvenes o los mataban a la vista de todos. Y bueno, eso también en la escuela era, sabemos que la educación fue muy controlada, muy censurada y había que cuidarse. De todas formas, cuando yo tengo el primer caso directo que empieza a marcar a la familia, junto con nuestra familia política, los Falcone, que comienza el 16 de septiembre del 76 con la noche de los lápices, cuando secuestran a María Claudia Falcone, entre otros jóvenes, porque Claudia, mi segunda hija, estaba casada con Jorge Falcone, el hermano de Claudia. Por lo tanto, el impacto fue del grupo familiar Carlotto Falcone. Y empezamos a cuidarnos, a dejar la casa, a irnos, sabíamos que nos podían venir a buscar. Claudia pasa a la clandestinidad con Jorge y empieza ese miedo ya directo, no es que era al otro, sino a nosotros. Y por supuesto, fuimos viendo los vejámenes que pasaron los padres de María Claudia, secuestrados en varias oportunidades, detenidos en centros clandestinos de detención. Me toca lo directo cuando lo secuestran a mi marido, el 1 de agosto del 77. Y yo salgo a hacer lo que no sabía hacer, pero lo que tenía que hacer, que era buscar. Entonces empiezo a golpear puertas de políticos importantes, de la iglesia, de algún sindicalista, de un militar. Y trato, por esa cosa de cómo manejaba la dictadura la información, donde decía a la población cuide a su hijo, dónde está el terrorismo, los subversivos, en algo andaban, por algo les pasa, no cuidaron a sus hijos. Era difícil conversar con aquel que no tenía el tema de cerca, por lo que uno mismo hizo como un gueto de silencio. Yo con las maestras de mi escuela, solamente con dos, tenía confianza de poder conversar el tema. Las demás no sabían absolutamente nada porque era mi vida. Además, por conducta docente, yo no llevaba mis problemas a la escuela. Yo llegaba para hacer lo que tenía que hacer y cumplir con mi labor, con el espíritu alto y la comunicación con el alumno cálida. No se podía, por lo menos mi temperamento no era demostrar lo que me estaba pasando. Así que cuando lo liberan a mi marido ya volvemos a tener la felicidad de estar todos, pero no juntos porque ya Laura también estaba en la clandestinidad, Claudia. Guido, el tercero, pasa al exilio y queda Remo nada más. El cuarto, que era adolescente, que bueno, era perseguido. Era perseguido porque lo amenazaban en la calle, se le arrimaban autos despacitos y le decían, Carlotto, cuídate, hacía cosas así de ese tipo. Y además él mismo se clausuró bastante en esa comunicación con sus compañeros por este tema. Las escuelas fueron también invadidas por la dictadura de alguna manera, donde los profesores y hasta los directores ejercían bastante presión sobre los alumnos, casi en connivencia con la dictadura, salvo honrosas excepciones. Estela, vos te empezás a relacionar con otras madres, cuando ya sabés la situación de Laura, posterior a que vos te enterés ya de la situación de Laura, o cómo fue ese encontrar otras madres y empezar a caminar juntas, ¿cómo fue ese encontrar? Yo me movía sola, empecé a buscar a mi marido sola, empecé a buscar a Laura, de la misma manera que lo hice, pagando rescate, recurriendo a todos esos personajes que no me daban ninguna respuesta. El único que me recibió y que lo he hecho público y está siendo hoy juzgado y condenado por este delito y otros múltiples más, fue el exgeneral Vigñones, que me recibe en el comando de jefe del ejército en diciembre, del 77, Laura había sido secuestrada aproximadamente el 26 de noviembre del 77, junto a su compañero, cuando yo le pido por la vida de Laura, ahí comparando con los tupamaros del Uruguay, que no querían acacárseles, que había que hacerlo, matar, bueno, yo creo que esa fue una de las, de los golpes más duros que tuve cuando pensé que Laura ya estaba muerta. Yo seguía sola, pero en abril de 1977, se presenta en el negocio de mi esposo, que tenía una pequeña fábrica de pintura, una señora vecina, que le cuenta haber estado con Laura en un lugar secuestrada, que no podía reconocerlo, pero que tenía características de ladrido de perros, el silbato de un tren, el lugar siniestro, y que Laura estaba esperando un bebé con un embarazo de seis meses. O sea que la alegría nuestra fue inmensa, estaba viva y esperando un bebé. ¿Qué podía yo pensar con el sentido común, humano? Bueno, está viva, va a seguir viviendo, el niño me lo van a dar para que lo críe, y ella pasará al poder ejecutivo para cumplir la condena, si es que para esos dictadores había cometido un delito. Ahí es donde recibo un valiosísimo consejo por parte de mi consuegra Anelba Falcone. Me dice, Estela, ¿por qué estás sola? Si hay ya acá en La Plata otras señoras como vos que están buscando sus nietitos y a sus hijos. Y me dio el nombre de Lichas de la Cuadra. Entonces yo ya la llamé por teléfono y me recibió en su casa un día que estaban otras abuelas, así que me incorporé, supongo yo que en abril del 78, a un grupo ya más o menos armado de las que consideramos que son las fundadoras, las doce abuelas, que hicieron sus primeros pasos, todas de acuerdo a la fecha de su dolor, porque el dolor no fue todo un día, sino fue cuando nos tocaba y buscábamos respuestas. Así que a partir de ahí yo ya estoy incorporada a ese grupo que pasó a ser más tarde con la denominación Abuelas de Plaza de Mayo y estoy hasta ahora. Vistela, quisiera, si me podés contar dos anécdotas. Una que está relacionada con Laura, si hay alguna anécdota que la pueda escribir, puede ser de los cinco años, digamos, de cualquier momento de su vida. Y otra anécdota de algún hecho que te haya quedado marcado, supongo mucho, pero si alguno podés también que nos grafique sobre las abuelas, ¿no?, alguna situación que haya pasado con la abuela. Bueno, no, mirá, es difícil contar una anécdota de Laura. Laura vivió tan poco, la asesinaron cuando tenía 23 años, se casó a los 18, se independizó, pero era una joven, digamos, buena alumna, ni muy buena, ni mala, era buena alumna, tenía carácter, tenía su carácter, su decisión, y por supuesto, era muy compañera de su papá, se llevaba muy bien, trabajaba en la fábrica con él, lo ayudaba, estudiaba, el profesorado de historia en la Universidad de Humanidades, y bueno, desde chiquita fue muy personal, muy decidida, ¿no?, lo que puedo contar de ella es que era obediente, no era traviesa, pero era muy coqueta, como todas las nenas, quería vestirse con el traje, el vestidito para salir desde la mañana, y por ahí, este, hay una anécdota muy risueña, y cuando era chiquita, y nosotros vivíamos en, en un barrio de los Stus, la casita que íbamos alquilado cuando nos casamos, ella era la primera hijita, y tendría unos cuatro años, tenía una amiguita que vivía enfrente, la calle no, no tenía asfalto, tenía tierra, pasaban los caballos, había una zanja, y estaba jugando, y después no la vi, no la vi, no la vi, no la vi, la empecé a buscar, pregunté a la amiguita, la amiguita me dijo, no sé, no sé, no sé, y tanto le pregunté a la amiguita que me dijo, se escondió porque le rompió un florelito, ¿dónde estaba escondida? Y yo había mirado, abajo de la cama, abajo del ropero, estaba hecha una alfombrita, abajo del ropero, porque no se atrevía a salir porque había roto un florelito, yo miré hasta si podía estar en la zanja, porque digo, a ver si se ahogó, esas cosas que uno tiene de mamá que se exaspera, por eso digo, qué desesperante es cuando uno no ve el hijo y lo busca y no lo encuentra, pensar que la historia se repite con ella después de otra manera, ¿no? Y con las abuelas, bueno, tenemos muchas anécdotas muy risueñas, a veces de de la convivencia, de los errores que a veces cometemos por la ignorancia de lo que estamos haciendo, a veces uno puede meter la pata, pero bueno, qué sé, me acuerdo una vez estando en Brasil con otra abuela que había un pastor evangélico que nos ayudaba, Jaime Wright, de la organización Clamor, era como el secretario de Monseñor Arns, y eran dos religiones distintas, ¿no? y era un hombrote grandote y con su auto nos llevaba a un morro donde estaban refugiados unos chicos y que sabían, tenían y podían darnos datos y entonces íbamos con el reverendo, era muy serio, las dos abuelas en el coche y se equivocó de entrada y se dijo, no, no es acá, salió y cuando nosotros salimos con la otra abuela leemos que decía quilombo entonces la anécdota era contar que habíamos estado en un quilombo con el Jaime Wright porque esa palabra allá quiere decir no sé si residencia o una cosa que nada que ver de lo que se dice acá claro, para nosotros viejas tontas era decir uy mirá y bueno fue para reírnos por rato pero te di una cosa que las abuelas y como estas hay un montón más quizá más interesantes este somos una organización será porque encontramos vida será porque los nietos se nos hacen el milagro de la resurrección cuando los buscamos y son una fotito chiquita y de repente están ahí somos alegres somos de reírnos de festejar festejar cumpleaños nacimientos todos de la familia de abuelas festejar los encuentros las navidades días especiales siempre hay un mantel copas y algo por qué brindar y somos estamos bien haciendo lo que hacemos no nos sentimos no nos sentimos más que golpeadas por la vida pero pudiendo reparar que eso es muy importante pudiendo hacer algo por los demás ¿cómo fue que esta organización que abuelas tiene esta ¿cómo podría decir polenta? no sé si es una palabra muy académica bueno yo ya dije quilombo así que podré decir polenta ¿cómo tiene esta fuerza? ¿cómo cobra esta fuerza esta organización? ¿qué pensás vos? mirá vos sabés todas no somos iguales ¿no? uno dice somos todas iguales en el dolor en lo que tuvimos que hacer en la perseverancia en la tenacidad somos todas iguales pero después cada una tiene su personalidad su forma de reaccionar su capacidad porque a veces hay abuelas que se han deprimido se han entristecido otras se han enfermado pero hay de las que estamos presentes permanentemente todos los días porque esto no nació oyendo todos los días nos reuníamos de vez en cuando en La Plata íbamos de vez en cuando a Buenos Aires fuimos haciendo de a poquito y cada vez más y cada vez más sin un proyecto porque ¿quién iba a decir? todos queríamos recuperar los seres queridos y ese era el sueño nos fuimos dando cuenta con el tiempo que eso no iba a ser así y ahí las estrategias las fuimos cambiando paso a paso y las seguimos cambiando hasta hoy en día en toda aquella oportunidad social política cultural que se nos pueda presentar para progresar en verdad, memoria y justicia entonces esta es como una especie de familia donde cada una es distinta a la otra pero hay un tronco como yo creo que es ese gran amor a los hijos lo que nos moviliza lo que nos motiva yo a veces les digo cuando hablo y dicen ¿de dónde saca la fuerza? es que Laura está conmigo si a mí Laura me dio el ejemplo de dar la vida por un ideal eso es el mejor alimento para el alma para seguir trabajando así que yo creo que nace de eso más que hemos sabido agregar mucha gente joven nosotros trabajamos con equipos técnicos diversos es un hormiguero la casa de las abuelas en el trabajo de la genética de la jurisprudencia de la psicología de la investigación de las presentaciones espontáneas de todo lo que es la prensa y difusión hay equipos 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 jóvenes más los nietos algunos que hemos que quieren y pueden que hemos recuperado están con nosotros y nos cuidan nos cuidamos mutuamente y entonces eso es todo una dinámica ya te digo donde vos entras es una casa de familia no es una oficina donde se come la comida que se cocina ahí donde se toma el té a la tarde y todos los que quieren estamos o sea el ir a un lugar donde uno se siente bien aparte de hacer cosas importantes hace hace que uno siga y siga bien y se sienta bien en esta vida que es importante no estar llorando sino haciendo son reconocidas por la sociedad argentina el trabajo hecho por las abuelas y esto con otra pregunta más dentro de esta misma que relación este reconocimiento tuvo con los primeros años de democracia con respecto a hoy digamos ha variado bastante digamos algunas concepciones en esta sociedad vos crees que ha reconocido realmente el trabajo hecho por las abuelas al principio los primeros años estábamos muy solas no nos conocían aquella gente que si entendía nos recibía o nos acompañaba pero en general no en general la historia no la conocía nadie se contaba la historia oficial que era la mentira la difamación pero nosotros fuimos haciendo docencia nos fuimos metiendo en la sociedad desde aquellas primeras solicitadas desde el amor y el clamor de recuperar a los nietitos después fuimos haciendo muchas actividades dentro y fuera del país la prensa tuvo un rol muy importante de difundir sobre todo la internacional nos fueron reconociendo en el mundo entero y eso fue en crecimiento y sigue en crecimiento porque nosotros hacemos como te digo docencia saliendo a donde nos llaman que es en escuelas en universidades en clubes de barrios en hoy nos llaman los intendentes los gobernadores y los presidentes entonces es que no nos encerramos en que somos propietarias de lo que estamos haciendo sino que esto es de todos que buscar a los nietos es una labor y una obligación de todos lo hacemos con respeto lo hacemos con mucha mesura mucho cuidado porque no queremos ofender a nadie no queremos mortificar a nadie pero lo hacemos a la vez con mucha decisión sobre todo de que aquel que lo robó es un ladrón y debe pagar con la justicia no hay venganza no hay odio no hay revancha en absoluto todo eso trasciende y la gente se da cuenta y aprecia como pueden ustedes no odiar y porque no porque no es nuestro espíritu ese entonces todo eso es contagioso suma sumamos y nos preocupa mucho la juventud hablamos mucho con los jóvenes queremos que sepan que las abuelas estamos trabajando para ellos para su presente pero para su futuro entonces todo eso tiene una dimensión y no es que bla 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 sino que es una realidad que estamos dejando la vida yo tengo 80 años otras tienen 90 y siguen viniendo han encontrado sus nietos y siguen viniendo entonces eso ya es reconocido nacional e internacionalmente y nos han premiado mi casa es ya un bazar un bazar hermoso tengo cajas y cajas que tendría que hacer un espacio especial para colocar porque bueno quiero verlo porque eso me hace acordar a cuando me abracé con esa gente que con lágrimas me entregaba algo por ser abuela y que por supuesto yo digo yo no soy sola somos todas entonces vamos ahora a ser premiadas en la UNESCO nos van a dar un premio muy importante casi el que está abajo del premio Nobel por la Paz estamos nominadas nuevamente para el premio Nobel por la Paz eso es lindo es bueno ayuda no es lo más importante desde ya el premio mayor que tenemos es el encuentro de cada nieto hoy abuelas digamos cómo fue esta nueva empezar a buscar a los nietos a partir de bueno el Banco Nacional de Datos Genéticos en qué momento ustedes empiezan a ver más allá de la búsqueda obviamente con la búsqueda de los hijos seguramente con la búsqueda de los nietos pero empezar a hacerlo ya como más articuladamente más institucionalizadamente bueno por eso nosotros cuando nos juntamos a ver yo llegué y me dijeron una maestra qué suerte vos para hacer esto la primera comisión directiva fue realmente un acto de risa porque nos decían bueno ustedes quienes son abuelas argentinas con nietitos desaparecidos sí pero ustedes son las que van con el pañuelo blanco a la Plaza de Mayo esto en el exterior más que nada sí entonces son las abuelas de Plaza de Mayo ellos ahí nos dieron el rótulo que ya tenían las madres por otra parte y este nosotros no pensábamos que íbamos a tener que durar para siempre nosotros estábamos convencidas de que la lógica era que todo llegara a una normalidad ahora cuando nos dimos cuenta bueno lo primero era artesanar entre nosotros a ver qué hacemos a quién vemos empezamos a hacer una planilla donde es la matriz de la búsqueda y dejarle a los jueces de menores las carpetas visitarlos vos anda a tal lado yo voy a tal otro de a dos de a tres era toda una cosa innovadora diaria cuando nos dimos cuenta ya habían pasado unos cuantos años y que ahí qué razonamiento tuvimos qué locura haber ido a las casas con haber querido ir porque no nos dejaban entrar a mirar las caritas de los bebés si no los podíamos reconocer si nunca los habíamos visto y de ahí nace el tema del banco de datos genéticos justamente con un avisito que salió en un periódico de acá de la plata que un papá que negaba la paternidad le hicieron la comparación sanguínea nosotros dijimos si la nuestra nuestra sangre servirá y ahí empezamos a pensar en buscar no podíamos en Argentina porque había dictadura pero empezamos a buscar en los centros científicos del mundo Italia Francia España fuimos hasta Usala Suecia y regalamos en Estados Unidos y ahí sí nos dieron la respuesta que llegó ya en democracia en 1984 vinieron los científicos a Argentina que habían en el 83 todavía en dictadura hecho un gran simposio sobre este tema cómo identificar a personas con la sangre de la familia no de los padres y cómo identificar cadáveres cuando vienen estos científicos ya se hace la primera experiencia en lo que después fue el banco de datos genéticos formal y también nace la idea del equipo de antropología forense o sea que las abuelas somos un poco las madrinas de los antropólogos forenses que son realmente un ejemplo para la Argentina y bueno y así fuimos articulando estrategias con la justicia bueno y los gobiernos nos fueron recibiendo todos los presidentes sabemos que muchos hicieron cosas buenas después malas tuvimos que aguantar el saber de que teníamos que seguir nosotros en la lucha y bueno fuimos fortaleciéndonos respetadas por los gobiernos en el sentido de recibirnos no respetadas en el sentido de los pedidos hasta llegar a la época del 2003 donde todos sabemos que viene un gobierno con el doctor Kirchner y ahora Cristina Kirchner que tiene la bandera de los derechos humanos siempre enarbolada para que llegue la justicia plena la verdad total y que no se pierda la memoria para ir cerrando Estela hoy ya de empezar a haber sentado en el banquillo de los acusados digamos a los genocidas ¿qué sentimos? y bueno supongo que esto también lo compartirán en estas mesas con las abuelas ¿sienten que un proceso de justicia está llegando? que es un poco tarde que... bueno hay un dicho que dice que cuando la justicia llega tarde no es justicia bueno llega tarde pero es justicia no nos alegramos pero nos da satisfacción nos da fuerzas es decir por fin cuando caen las leyes de punto final y obediencia de vida empiezan los juicios sobre la ley y público y ahí se empieza a juzgar desde los más altos jerarcas y ahora estamos en este momento con el plan sistemático de robo de bebés que era también una cosa que no quería reconocer la justicia como sistemático y lo conseguimos y están siendo juzgados como emblemáticos de los que son los jefes y los ideólogos y los asesinos entonces se está demostrando y haciendo visible se le da visibilidad a la cobardía y a la ferocidad de esta gente y al sufrimiento del pueblo y de las víctimas con los desgarradores testimonios sobre todo de nuestros nietos donde ellos fueron apropiados engañados por tantos años sometidos victimizados sin poder salir de esa mentira hasta que por suerte y con el tiempo llegan a saber quiénes son y se separan de aquella historia que no la pierden porque la vivieron pero ya no no le dicen papá sino le dicen apropiador mi apropiador y eso es es bueno buenísimo entonces eso produce mucha fuerza muchas ganas de seguir vamos bien falta un montón y si falta un montón pero si nos comparamos con otros países de Latinoamérica que han tenido también simultáneas dictaduras nosotros vamos pero siglos luz para adelante dos preguntas más por mí para finalizar una si pensás que vas a encontrar a tu nieto o nieta en esta búsqueda en la brevedad así que qué expectativas tenés respecto al tema y si no lo pensara no estaría no estaría haciendo nada estaría sí pienso porque hemos encontrado otros nietos han habido digamos encuentros milagrosos casi algunos así con todo el panorama y saber dónde está y encontrarlo otros han costado más por eso tenemos los equipos de investigación de aproximación etcétera y en algún lado tiene que estar Guido tiene 33 años va a cumplir puede estar cerca a lo mejor me he cruzado con él y no nos hemos reconocido pero estoy buscándolo no solamente a él sino cuando encontramos los demás me da más ganas de seguir pensando en él él por supuesto este a lo mejor algún día quiere buscarme él hacer el proceso que han hecho muchos nietos de venir ellos a buscar su identidad esta para finalizar este pensemos que este reportaje lo está mirando dentro de 30 a 40 años qué le dirías a los jóvenes dentro de 30 a 40 años o a la sociedad en general bueno mi deseo es que el mundo cambie porque estamos hablando de Argentina pero hay un mundo en guerra donde los países del primer mundo no dejan entrar a los vecinos a los exiliados a los refugiados los tiran al mar para que se mueran países cuyos niños no alcanzan a vivir porque no hay hay hambre no hay comida cuando hay ricos riquísimos y otros pobres yo espero que de aquí a 40 años eso no exista y si eso no existe mi mensaje sería no lo pierdan cuídenlo nosotros viajamos por Europa diciéndole a los jóvenes europeos que tienen todo aparentemente aparentemente de confort económico que no se descuiden que participen se activen en la historia política de su país porque pasó en Argentina y que Argentina es un país riquísimo un país culto con buena gente y pasó quien les dice que no les puede pasar ojalá de aquí a 40 años digan señoras un poquito ustedes nos ayudaron a que no pase bueno muchísimas gracias no por nada por nada no por nada un placer bueno todo bien ¿no? sí impecable impecable no 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 ¿el comité es una de esas casitas? ¿cómo? ¿el comité es de nieto es una de esas casitas? no 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 en la casa no porque si no nos corren ah yo digo va a ser como una especie de malón o quizá una cosa así ah la chica no grabamos un poquito un ratito no 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 no